Cuando compramos un año voy a saltar del muro, supongo. Que si me quedo el 26 la veo por las buenas o por las malas. Ella pensó, pienso lo mismo o pienso igual. Pasa, Eduardo. No, escucho. Nada, el video lo extraño un montón y que voy a tratar de hacer todo lo posible para tratar de verla legalmente el domingo. Por favor, te doy a ti. No, yo ya lo toqué. Nos tenemos que ir. Un minuto. No, igual no se puede, porque seguro tiene trazado el reloj. Cuando escucho un ruido, sí. A ver, no se ha acordado, es de esta cefada dormida. Es que siempre soñó. ¿Cómo puedo detener esta atracción que siento por tu pie? Encadenado te recorro al lado y prefiero carme. ¿Te imaginas que le puse preparado al pedo? Pobre. Mi querida princesa, pasa el tiempo y sigo enamorándome. Cada día más. Es que no te das cuenta. Que me das ganas de seguir. Dale. ¿Eh? Gracias por seguir. Ah, ah, ah. Sí. No ves que me muero, no ves que no puedo olvidarte. Arreglemos esto, volvemos por última vez al desierto. Si tú supieras lo que te he esperado. Que yo te amo, te amo, te amo, te amo. Si tú supieras lo que te he esperado. ¿Y? Con razón, tenés esos oídos llorosos. Pobre, si no querés sonarazo. No, ahora cantamos. Hola. Yo soy del pasado y dejame ser el que te enamoraba, el que te enamoraba.